Venga, ya Listo Centro de Kitai Ak Vale, vamos a por este Y luego vamos a ver Vamos por ese santuario Luego vamos a por A parar el episodio Una ruta original Vale Perfecto Esto de aquí, listo Y ahora, vale Creo que esto mismo lo va a mover Ahí se me cayó Ah, es que estaba con este No manches Al fin Ahí de verás Ya no lo puedo recuperar Tendré que volver a hacerlo otra vez Venga, ya Va, hacia acá Ah, para mí Venga, va Ay, de veras Casi muero Pero bueno, ya está No De verdad ¿Por qué? Shh No manches Venga Venga, ya está Y ahora para arriba Supongo Ah, no Era para un cofre Bueno Diez flechas Vale Creo que No Pero 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 nos hace falta Un poco más De impulso O sea Por ejemplo Lo podríamos moverlo Por acá Así Ándale Venga Y el otro Que está por acá Lo voy a quitarlo De ahí Para moverlo Al otro lado Ándale Así Pero Un poco más hacia acá Ándale No Cárate Aquí Ay, de veras Oh, ya sé lo que voy a hacer Espera Tengo otro plan Casi me muero Me morí Ah De verdad Esto lo voy a dejar aquí Y posiblemente lo acomode Algo así Algo así Ah, no No sé de dónde Esperenme Es que ¿Cómo voy a Poder subir yo? Necesito yo subir Ay, de veras No se mueve la cosa Y si me quedo aquí Venga De veras Es que Perdón chicos Es que como hay voces No me concentré Perdón Espérenme Son Chicas Y un poco más